Veníamos con fin de semana tranquilos y lamentablemente tuvimos dos hechos durante el fin de semana de delitos contra la propiedad. Uno consumado, que fue el día sábado en Barrio Arenales. Ingresaron a un domicilio luego de dañar una de las aberturas. Revolvieron solamente el dormitorio matrimonial y pudieron sustraer de allí, entre otras cosas, un televisor. Bueno, es lo de más valor, ¿no? También con la misma modalidad que durante la semana, que tuvimos también una tentativa porque no se llevaron nada, pero fueron media hora, 40 minutos en que los dueños se ausentan del lugar. Por ende, suponemos que hay alguien que está esperando el momento y ahí logra perpetrar el hecho. Esta vez, a diferencia del hecho durante la semana, lograron llevarse algunos elementos. Y el domingo tuvimos otro hecho donde un sujeto, aparentemente armado, porque no podemos asegurarlo, ingresa a un domicilio. Luego de llamar a la puerta, ingresa y le exige dinero a la propietaria. Justo llega el hombre de la casa y logra sacar al sujeto a los empujones, exponiendo obviamente su vida y es para tener en cuenta, ¿no? Para charlarlo y poder buscar la manera de mejorar un poquito la seguridad personal. Pero bueno, logra evadir la situación y que el sujeto quede fuera del domicilio, no logrando llevarse nada, ni que ninguno de las familias resulte con daños, ¿no? ¿Huyó del lugar el delincuente? En realidad huyó, lo sacó el propietario de la casa. No es que huyó, sino que lo sacó, ¿sí? Muy valientemente, teniendo en cuenta también a lo que se exponía, ¿no? Porque si supuestamente tenía un arma, la actitud que toma es media jugada. Con suerte, pero es jugada. No accionó el arma en ningún momento. En ningún momento accionó el arma. Ellos suponen que era un arma de fuego, pero tampoco es detallada con precisión. Así que bueno, estamos investigando las dos causas. Están bajo la investigación de la comisaría con la colaboración de la División de Investigaciones de Río Tercero. Estamos trabajando con algunos indicios y con la recolección de pruebas para ver, bueno, tratar de esclarecerlo y evitar que se sigan produciendo. ¿Este hecho ocurrió en horas del día? En horas del día, sí. Y el hecho del sábado fue durante la noche, pero temprano, entre las 9 y 10 de la noche. ¿Su comisario ocurrió en la madrugada del domingo? Bueno, el temporal, ya estaba el alerta del fuerte viento. Hubo algunas actividades nocturnas. Digamos, la evacuación, la salida, por ejemplo, en la zona de la costa del lago, ¿fue normal? Sí, muy tranquila y rápida en virtud de la inclemencia del tiempo. Así que bueno, no hemos tenido que lamentar ninguna situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!